Un hombre sin vida y con huellas de violencia fue encontrado dentro de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Arco San Antonio, esto al poniente de Morelia. El hallazgo ocurrió cerca del mediodía del martes anterior, en un inmueble de la calle Algodón, cerca de la calle El Granjero. Las personas que localizaron al finado pidieron ayuda al número de emergencias 911. Después acudieron unos patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso. Se dijo que al susodicho se le apreciaron heridas de proyectil de arma de fuego. Trascendió que la víctima respondía al nombre de Adrián, apodado Elbroso, de entre 25 y 30 años de edad. Los uniformados acordonaron el área y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado, por lo cual arribó a la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue.